Buenos días. Pues, ahorita ya voy en camino a mi casa. Voy saliendo del gym. Y vamos a ver si está lo que camino al gym. Miré en la basura. Bueno, se acuerdan que una vez les dije que caminando me había encontrado en la televisión. Pues, al parecer, ahorita cuando venía camino al gym, miré otra. Y vamos a ver si sí está. Pues sí, sí está. Está este. Este, no sé qué es para los babies. Y está esta televisión. Y es, déjenme ver qué marca es. No se le ve la marca, pero creo que es, creo que es una vision. Pero, pues, no tiene cable, ¿verdad? Se lo quitaron. Y... Miren lo que me encontré también. Este... Cortinero. Pues, yo ya no me voy a llevar a la televisión porque hace dos días, precisamente por este camino, a medio camino, dejaron una televisión. Y, pues, mi esposo la levantó. Así es que, con la televisión que yo me había encontrado anteriormente, en la televisión que se encontró mi esposo, ya son dos. Más dos que tengo yo, son cuatro. Si hubiese levantado esa, pues serían cinco, pero yo ya no tengo espacio. Así que, pues, vamos a ver quién es el afortunado que se lleva esa televisión. Que solamente le falta el cable y, pues, un control. Vamos a ver quién sale afortunado.